Y tú viviste una experiencia en tu adolescencia que cualquiera que vive esa experiencia a los 15 años le dirían, esa mujer tronchó su futuro, ¿cierto? Sí, bueno, lo he compartido muchas veces porque yo siento que hoy en día hay muchas chicas que quedan embarazadas en la adolescencia y lo comparto porque yo pienso que Dios me permitió vivir esa experiencia porque yo sé que Él me ha traído, me ha permitido llegar a lugares para que yo sea de inspiración para muchas mujeres, no solamente las mamás que tienen hijas que pronto están siendo mamás en este momento, sino para también las niñas porque yo sé lo que se siente en ese momento, yo sé, incluso hace tanto que te traje un libro, un cuadernito que le escribí a mi hijo cuando estaba embarazada porque una cosa es yo contarlo, otra cosa es leer lo que una niña de 15, 16 años le escribe a su hijo estando en la pancita. Cuando una niña a los 15 años sale embarazada, ¿qué es lo primero que tú pensaste? ¿Fue terror de decirle a tus padres? ¿Qué tú pensaste en ese momento? Sí, mucho terror de decirle a mis padres, pero también me acuerdo que me quedé en silencio muchísimo rato, mucho silencio y era como que tenía miedo, me embargaba un profundo sentimiento de miedo y la razón por la cual yo escribí el libro fue por eso, porque uno hace un libro, es un cuadernito de colegio, imagínate. Lo escribí porque a pesar de que tenía mucho miedo en el momento, yo nunca en ningún momento pensé en no tener a mi bebé. No se me pasó por mi mente decir, yo no quiero tener a este niño. Jamás, jamás, jamás. O sea, este libro lo escribí 20 años y 9 meses. Tiene 20 años. Más 9 meses, porque lo empecé desde el primer día que supe que estaba embarazada. Oh my God, está súper lindo, dice Gordis. Hoy me acuerdo, hoy me siento muy feliz. He decidido dejar los problemas a un lado y empezar a luchar. Le prometo, Samuel, te voy a llorar. Ay. Tú has estado muy inquieto y cada movimiento tuyo es una palabra de amor para mí. Siento que cada vez que me das una patadita es que me quieres decir algo y que sé que me amas como yo te amo a ti. Ay, qué lindo. Pero es como que desde que él está en mi barriga se convirtió en mi mejor amigo. Sí. Y lo sigue siendo 20 años después. Samuel es mi mejor amigo. Sabe todo de mí. Pero creo que esa relación yo la empecé con él desde que está en mi barriguita. Y... 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 Y...